El municipio de Uribarren conjuntamente con el municipio de Palavecino y es una competencia que está establecida en la constitución, las mancomunidades y los servicios públicos, entre esto el de la policía, la seguridad para las comunidades se pueden realizar en esos términos. Ahora sería una cuestión de ponerse de acuerdo y definir las ordenanzas que sería la participación que le están diciendo a los alcaldes en materia de seguridad. Claro, porque es la propuesta, nosotros vamos a trabajar con propuestas. Ya es el momento de que los ciudadanos sientan que vamos a gerenciar. Vamos a gerenciar para que tengan calidad de vida, para que sean ciudades seguras. Tanto el municipio de Uribarren como el municipio de Palavecino tienen que ser municipios seguros y a su vez el Estado de Olara y Venezuela. Y vamos a trabajar con políticas concurrentes, mancomunadas, los dos municipios, Palavecino de Uribarren y políticas concurrentes con el gobierno regional y con el gobierno nacional. Porque no nos vamos a parar, vamos a buscar los recursos donde estén. Que crear la policía municipal enmarcada con el municipio de Palavecino de Uribarren forma parte de una extraordinaria idea. Una policía que realmente funcione, acompañada inclusive de una policía educativa que realmente educa a los ciudadanos como debemos comportarnos en el respeto y en el marco de las leyes, sobre todo las ordenanzas que están allí establecidas. Si eso lo logramos, de verdad sería un gran beneficio para los dos municipios, aparte de que ellos, que esa mancomunidad funcione en lo del transporte público, que siempre está roto por demás cuando asumen estos alcaldes, como en el caso de estos dos señores que están aquí, y no funciona el transporte público de manera efectiva. En el caso de la construcción de un parque metropolitano a las orillas del río Turbio, donde están esas áreas que le cultivan, que le meten yuca, que le meten quinchoncho, que nunca producen nada. Podemos construir allí en ese parque metropolitano que yo sueño, entre las dos alcaldías y el gobierno nacional y el Ministerio del Ambiente.